Tenemos que comunicaros algo entre Kike, Pau y yo Mirad dónde vamos a comer Y mirad el caminito Un aviso de que hay tiburones blancos Me he pasado y mirad cómo llevo el pantalón Para Los Ángeles Mirad, es una zona de tsunami Pero bueno, mirad qué playa más chula Me recuerda cuando fuimos a Santa Cruz Mirad qué pasaba esa casa justo delante de la playa Pero es que justo delante es tal cual Noticia, Raquelate Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 17 de febrero Estamos en San Francisco Seguimos en San Francisco esta mañana Y el plan es ir a desayunar ahora Así que no tenemos muy claro el plan de después Lo estamos hablando ahora en el coche Así que nada, nos vemos en el sitio de desayuno Y ahora os contamos Mirad, aquí hay cuatro cafés Y no es porque Gigi se ha pedido uno Sino porque se han confundido Han puesto dos con almendra Y eran dos normales y uno con almendra Han hecho dos y dos Pero bueno, así tengo uno para aquí Y otro para llevar Ya estamos de vuelta en el coche Hemos salido de San Francisco Hemos cruzado el puente El Golden Gate otra vez Todo Y ahora estamos yendo a la playa Que íbamos a ir ayer Que no fuimos Porque el plan de hoy era Hace unos días Hacer un poco de la ruta 1 O sea, como empezar a bajar Para Los Ángeles Pegadito al mar Y queríamos ir a una playa Que hay en Big Sur Que tiene como una pequeña catarata Una cascadita Pero eran como tres horas y media Y realmente Lo que había entre medias Era Monterrey Y Carmel Valles Y que nosotros ya hemos estado Y justo en verano Cuando hicimos el viaje Con un Kiki y la Pauli También paramos ahí Entonces era como Pegarnos tantas horas de coche Para ver algo Que ya hemos visto varias veces Que nos gusta mucho Es verdad Y hay un restaurante ahí Que nos encanta Pero que no teníamos ganas De tanto coche Entonces hemos dicho Bueno, como ayer nos fuimos A Stinson Beach Pues hemos decidido hacer eso hoy Ir a esa playa Y de vuelta Hacer otra parada que hay en medio Y comer por aquí O llegar a Sausalito No sabemos bien Ahora estamos de camino En el coche hacia allí Y nada, muy tranquilamente Son ya las 12 de la mañana Y pues eso Aquí vamos cascando Escuchando música Tranquilito Acabamos de llegar a Stinson Beach Y habéis visto Que pasaba la carretera Creo que es un parque natural Sí, es un parque nacional Sí, es un parque nacional Parque natural como el yogur Es un parque nacional Y la carretera es súper bonita Hemos ido mirando para volar el dron Pero prácticamente no se puede Porque en todos los parques nacionales Está prohibido Y bueno Hay partes de la carretera Que como que no están dentro En el parque nacional Pero no sabemos Volando el dron Si lo pasaríamos O sea, si traspasaríamos Una parte o la otra Así que lo hemos dejado estar Y ahora hemos llegado al pueblo Nos queremos bajar Pero hemos estado dando una vuelta Por el mismo pueblo Viendo las casas y así Y es muy gracioso Los nombres de las calles Por ejemplo, este se llama Sacramento Patio Mirad, esta José Patio, ¿no? Esta es Joaquín Patio, ¿no? Joaquín Patio Mirad, es una zona de tsunami Ponía ahí tsunami son Vamos a ver la siguiente Alameda Patio Mirad, la discoteca de mi pueblo Se llamaba Alameda Mirad la zona de tsunami Te pone En caso de terremoto Métete como para adentro Para la tierra No vayas para el mar Calle del embarcaderos Esta es calle de Rivera Mirad esta Calle del resaca Mirad qué playa más bonita La primera vez del año En la playa, Pau Se pone que no se han permitido perros Pero como veis Por ahí viene uno Y cuando estábamos entrando Salía un montón de gente con perros Así que no sé hasta dónde Es súper obligatorio Que no entren perros Porque aquí hay perros Pero bueno, mirad qué playa más chula Me recuerda cuando fuimos A Santa Cruz A ti, ¿no, Pau? Típica súper grande Con las olas Yo creo que voy a quitar Los zapatos Sí, ¿no? Este pueblecito debe el nombre A una pareja que vivía aquí Pues no sé No me acuerdo del año Lo ha dicho antes Kike Pero no me acuerdo En 2010 El censo era de 630 personas O sea, súper súper poco Están las casitas por ahí Un poco Algunas en la montaña Otras como más cerca de la playa Y es conocida porque el agua Esté muy fría Y otra cosa es que Es muy famosa por su arena finita Y la comparan con otra playa Que no me acuerdo del nombre Pero que está cerca de aquí Que por lo visto es más rocosa Así que es como la diferencia Entre las dos playas tan cercanas Es muy típico eso Un viaje de un día o así Venir a visitarlo desde San Francisco Porque está relativamente cerca Así que bueno, nada Me voy a quitar las zapatillas Y voy a andar por la arena En mi primer día de playa Del año 2020 Mirad, Pau ya ha puesto allí En el suelo Hay mucha gente con perros Y vamos Vamos al agua Ven Me he quitado las zapatillas Al final me he animado En mi tío con Gigi Con Pau Así es súper guay Eso que el agua está fría Está fría Yo creo que para metérselo Todo el cuerpo Está fría Pero en los pies Típico, no sé Un gustazo La verdad Súper agústico De hecho yo me he pasado Y mirad como llevo el pantalón Todo mojado Mirad si hay gente con perros Esta tiene dos Allí al final hay otra con uno Ahí hay todo eso Mirad que pasa esa casa Justo delante de la playa Pero es que justo delante Es tal cual Está delante de la arena Qué pasada Bueno y estas también Son casas, ¿no? No son restaurantes Mirad esta, moderna Qué pasada, ¿eh? Imagínate esa ventana Tenemos que comunicaros algo Entre Quique, Pau y yo Que nos tenemos que ir De si a Ter, sí o no Y se van a venir a San Francisco Hay que irse a cualquier sitio Que tenga playa Y esta temperatura Lo digo yo Lo dice Pau Lo dice Quique Y lo dice Gigi O sea, es que estamos los tres Los cuatro felices aquí ¿Sí o no? Estamos felices los cuatro Noticia Noticia Raquelate a San Francisco Dos mil veinte Súper a gustico Nos encanta Mirad dónde vamos a comer Qué mesa Justo delante de la playa El restaurante está aquí Es una cantina Y mirad qué mesa Hemos cogido una quesadilla Y Quique un burrito Porque dicen que no había De la mayor parte de las cosas Nos vamos a comer Lo importante es la vista Es brutal, ¿eh? Mirad, aquí justo antes de entrar en la playa Te pone que... Bueno, un aviso de que hay tiburones blancos En estas aguas Venga, Quique Muy bien Seis feet, ¿cuánto es? Como dos metros ¿Dos metros? ¿En serio? Qué miedo Dos metros me parece poquísimo Bueno, puede ser menos La parada que os he dicho antes Que teníamos que hacer Entre San Francisco Y la playa a la que hemos ido Era Muir Woods Un punto dentro de un parque natural Hoy otra vez un parque natural Dentro de un parque nacional Hemos llegado Y por lo visto hay que reservar El parking para aparcar Antes de las 5 Entonces nos ha dicho Bajaros si queréis a la playa Y volvéis a las 5 Que a las 5 ya podéis aparcar Sin reservar Como que no tenemos muy claro Creemos que aparcar el coche Y andar Porque la realidad de la vida Es que no sabemos Si vamos a venir 100% seguro O sea yo creo que sí Que es para andar ¿Eh? ¿Todo el mundo andando por ahí? Será como una hora Sí, una hora Para que se haga de noche Y hemos decidido Que pasamos de esperar Hasta las 5 Para aparcar Y luego ponernos a andar Porque es que No tiene mucho sentido Entonces hemos decidido Que vamos a bajar a la playa Que ha dicho el señor Y ahí cogeremos la ruta 1 Que es la que va bordeando El océano Toda California para abajo Hasta llegar a San Francisco Nos ha encantado El sitio para comer Ha estado súper bien Sobre todo Más que la comida Que se habían quedado Bueno yo he estado guardando la mesa Ellos dos se han ido a pedir No tenían chips con guacamole Ya en plan Se le habían acabado las patatillas Y por lo visto de comer Quique ha dicho Que también se le había agotado Cosas que eran poco en plan A ver que les quedan La comida bien Pero sobre todo Sobre todo Sobre todo si venís El sitio O sea es que Ha sido brutal comer Y nada Y ahora ya Pues de camino a casa Mirad que puentecito Para ir a la playa Mirad que atardecer Más bonito Aquí ahí Están haciendo fuego Supongo que para barbacoas Y mirad el caminito Qué agustito Qué gracioso Si es que hay sitios Para hacer fuego Mirad ahí Aquí aquí Por aquí hay más Hemos llegado a casa Y hemos estado descansando un rato No he grabado nada porque he estado ordenando Cosas de Instagram, bueno Y ahora hemos llegado a un restaurante que se llama Shizen Que es uno de sushi vegano Que por lo visto se beta muchísimo Súper conocido, Kike quería traernos Quería traernos, quería traernos, pero siempre hay como Lista de espera Y en plan, abren la lista de espera a las 5 y media Sin exagerar, a las 5 y 26 ya estaba yo lista Para coger lista de espera porque por lo visto se llena rápido Pero creíamos que se llenaba por la primera media hora La primera hora, en el primer minuto Yo estaba la 34 en el primer minuto 5 y 31, muy fuerte Y nada, y nos han dado como para las 7 y algo Y acabamos de llegar Acabamos de hacer el check-in, bueno está Pavo haciéndolo Y a ver a qué hora nos dicen ahora Que nos puede sentar, pero vamos, está lleno Y por lo visto es súper súper Famoso Mirad, aquí es la entrada, te ponen el horario Y luego te pone Que la aplicación de Yelp Que es como donde puedes reservar mesa y así Abre cada día a las 5 y media Como que te pones en la lista de espera Y luego aquí, no es que tenga estrella Michelin Pero sí la recomienda la guía Michelin Mirad que buena pinta Que parece de verdad que lleva pescado Parece que está súper currado Es hecho con tofu este Esto es champiñón asado Estas croquetas son de boniato Y el sushi que había aquí No sé de qué era Era de tofu y algo más Estaba increíble O sea, cualquiera diría que estás comiendo pescado Estos son agujeros de donut De mochi Con chocolate Y mermelada de esta Y luego estos son s'mores Con un helado que hacen ellos Artesanal Con plátano Y más melo Y ahí llevan el chocolate Y la galleta Hola Mirad como ordena Kike el sofá Así nos lo encontramos siempre Cuando llegamos Y está Gigi sola Gigi ¿Eso lo has hecho tú? Hemos llegado hace un rato a casa Esto que oís es Pau en la ducha Yo ya tengo el pijama Y digo, voy a cerrar el vlog Antes de quitar el maquillaje Así lo cierro con menos careto Y nada, hemos llegado a casa Hemos estado ahí en el salón hablando Contándonos cosas Como súper a gusto La verdad Se han pasado días súper rápido Aunque hemos hecho tantas cosas Que siento que llevamos aquí Un montón de tiempo Mañana no queda todo el día Porque lo vuelvo a las 10 y media Así que es como un día más En San Francisco Y nada Espero que os haya gustado este vlog Tanto como a mí Y si es así Pues ya sabéis Suscribíos al canal Por favor Que me hace muy 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 feliz Y nada más Yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao